Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a hacer un juego que me han invitado. Es un juego, un shooter, un FPS, pero inspirado en los juegos de los 90, ¿no? Como el Doom, etc. Así que vamos a darle y vamos a ver qué tal está. Selecciona mapa. Bien, vamos a jugar lo que parece. Normal. Y vamos a ver qué tal. Vale. Y tanto. Un segundo, un segundo, un segundo. Y tanto que se han inspirado. ¡Cómo mola! Vamos a bajar un poco el volumen por aquí. Tampoco mucho. Vamos a dejar en 75. A ver cómo es esto. ¡Ah! Pero que esto es... ¡Ah! ¿Con control? Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ay! Nos curamos con esto. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y la puerta? Vale. ¡Hostia! ¿Puede coger más vida? ¿Se está? ¿Se está alacado? No sé, no sé, no sé por qué se están disparando. Que no pueden llegar, dice el juego. Quizás tampoco es fuerte aún el sonido, ¿verdad? Yo creo que sí. Lo vamos a dejar en 60, el menú. Bueno, el menú no es 60, tampoco importa mucho. Vale, la música la dejamos en 10. Vale. A lo mejor hay que bajar un poco más, pero... Vale. Tabulador, mapa. Me mola. Me mola el rollo que tengo. Me mola. ¿Se le puede dar a esto? No. ¿Podemos pasar por aquí? ¿Qué? ¿Qué dices, loco? ¡Lol! Yo quiero otra arma, ¿eh? Vale. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¿Qué dices, tío? ¿De esa gente que viene ahora? ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Qué escopetazo me ha metido! Vale. ¡Ah! ¿Podemos? ¡Hostia! Es el momento que había dicho antes el juego. ¡Qué cabrón! No, tengo que hacerlo de cerca. ¡Ah! Pues ha funcionado. ¡Hostia! Vale. La arma ha saltado, ¿eh? Bien. ¡Esturamos! No, me he equivocado. ¡Ah! ¡Mirad! Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Vale, 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 vale. No. Vale, si ando perdido, tengo que ver el mapa, etcétera. Vale, esto es lo de antes. Perfecto. LOL Hostia Un secreto No puedo saltar Que cabrones Yo creía que si Que podía saltar Vale, por aquí no puedo ir tampoco, ¿no? No Bien, por ahí hemos venido ¿Podemos ir por aquí? No Va a ser que no Y por aquí no puedo subir Vale Pues Nada Sigamos el Vale Me dice que no, pues No es no Ya Pero entonces Ah, vale Vale, como ando perdido Tenemos el mapa Vale Ahora puedo ir por aquí Vale, vale, vale LOL ¿Habéis visto a ese? No Si, si, se desmaya Se desmaya Amigo, ahí sí que puedo entrar ¿De aquí? No Por si acaso hay un secreto Uy, escucho cosas por detrás, ¿eh? No se escucha ahí algo raro Vale Vale, pues Hay que entrar Uh Uy, 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 uy Vida Vida Que raro es todo esto Vale Interactuado con esto Y ahora No sé lo que Ha pasado Ah Habitaciones Hostia Pero Claro La cosa es Una habitación No hay armas Solo tengo esta cosa de arma Vale Eso está de atrás Vale A ver La consola está Vale Por aquí Oh Lala ¿Y qué hago aquí? La ventana Ah, vale La burda Perdón A lo mejor este sensor funciona ya Bueno, el sensor por allá me lo he dado de alguna manera, vaya Nope Nope Me mola, me mola ¿Esto hace algo? No ¿Lo puedo romper? No Hostia 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 Te escupen cosas Y Y te empujan Y te empujan ¿Qué? Vale Acércate Acércate Me vais a reventar la vida Me vais a reventar la vida Me están dictando También Vale ¿Se puede bajar por aquí? Vale, vale, vale Eh, ¿puedo entrar? No Vale Pues Muy, muy rápido A ver por aquí ¿Qué hay? Vale Vida 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 ¿Ya está? Amigo Me gusta Como suena Como suena esto Por la espalda Anda Si vamos a abrir esto A ver Que pena No llego Aquí si Amigo Hostia En serio Esto ya es otra cosa Esto ya Escuchadme Esto ya Me mola Me mola No quiero gastar mucha munición Mira el bicho ahí Vale Ese bicho Ese bicho no Vale Vale Perfecto Me cura Voy a quitar el arma Ahí está Vale Entonces Ahora Espera Ahora sí ¿Qué os ha pasado? Vale ¿Quién te retúe a mí con esto? No No Ah-ah Ah-ah Vale Pues entonces A ver Tiene lo que falla A lo mejor Tengo que bajar por aquí No lo sé No lo sé ¿Puedo cambiar de arma? Sí Perfecto En el momento Usaré esta Sí Hostia Otro secreto Lol Pero yo tenía que salir por aquí A ver ¿Esto no funciona? Sí Qué guay Para arriba Hubiese sido mejor el otro Pero bueno Hostia ¿Y esto? A ver A ver A ver Pues hemos venido por aquí Sí Hemos venido por aquí Vale Vale Es que voy un poco perdido Ahora sí Ahora sí que funciona esto Claro Me falta eso de ahí No Qué cabrón El puto bicho ¿No? Abre Anda Vale Pues era esto Me faltaba Vale Pillamos esto A ver 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 Uy 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 Hostia Vale Por la espalda Nada No Vale Vamos Vale Vale Lo hacemos aquí Prefiero hacer eso Que no va a estar en munición Madre mía Cuánto bicho Si por ahí Vamos a coger vida Vale Se ve un poquito oscuro Pero Vale Munición Munición Me da juego Con la falda Con la falda No Eso está Muy feo Vale Habrá que darle a esto Hostia Que bicho más feo Ya Que cambio de arma Por algo será Verdad Por algo será Hostia Se podría jugar Con mando Ojo Ojo Vale Pasaremos corriendo Si Si Que más pasada Ah Que guay Estoy bajando eso Vale Vale pues Hay que pasar corriendo otra vez Wow 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 Guay Y aquí lo mismo Que no seas pesado Gol Se ha quedado abajo Lo voy a dejar Espérate Espérate Perdón Hostia Que se me lanza Y si me lanza Hostia Pero si te lanzan No se lo piensan Son un poco de luchos Voy a tener que cambiar A esta arma Porque si no Vienen a por mi Todos con vidas Que pesados que son Oh Estás jugando Claro Este es el primo Del otro Epa Venga Hasta luego Bien Tenemos que tocar esto Hostia Por favor Otra vez Que tengo que subirme Venga Vamos a subir Venga Eso se mueve más rápido Tirándole con esto El mapa es grande O sea El nivel Perdón El nivel El nivel Hostia Que escopetano Me ha dado ese A ver Pesaos Que soy muy pesados Madre mía Madre mía Me voy a curar Me voy a curar Que cabrón Bueno Que cabrón Hay mucha cosa por aquí Hay muchísima cosa por aquí Madre mía Vale Vale Supongo Que para coger esto Ah Como mola Tiene esto Hostia Ese modo me ha gustado Pero en mi vida No Me mola Me mola Que por aquí Hostia Podemos entrar aquí Y matar a estos Y cogen la munición también La putada que escopen Hostia Me han dejado fino Wow Que bien Un secreto Me han dejado fino Ahí veo también algo ahí arriba Hostia Pero es que subes Y te cocinas Hostias Anda Nada Vale Para ir por aquí Vale Uhhh Cuantas cositas Ahí está la salida Pero no Yo quiero ver todo Primero Creo que en la salida Vaya Esto creía yo Jeje Ahí parece que Ahora pues Ha venido por ahí Loli Con disparancio Madre mía Que bicho más raro Vale La vida no la puedo coger Bien La puerta que había visto yo Era por Por ahí ¿Cómo pasamos por ahí? A ver ¿Por aquí puedo? Es por ahí abajo Y por aquí no puedo Obviamente Hostia Hostia ¿Y esto? ¿Y eso qué es? No sé ¿Se podrá coger o algo? Ni idea Si yo quería ir a esa parte A lo mejor viene desde arriba ¿No? O a lo mejor tiene que ver esto de aquí Yo estoy dando a ver ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Era por aquí al final Era por aquí Hostia Una escopetilla No tío Abrete la puerta No me bajes abajo Me gusta Me gusta Ah, ¿qué tiene? Encima ¿En serio? Triple disparo Espera, espera No Me gusta Joder, pero no Para mí Dios Como mola Vale, por aquí tenemos Que podemos Tú acércate Pero, pero, pero ¿Pero qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Dónde me he metido? ¿Qué era esto? Ábrete Vale ¿Y esto? ¿Ese bicho? Joder Que puto susto Tío Que puto susto Vale Suelta Mejor que tal Perfecto Vale Vamos a seguir subiendo Pues el nivel es grande Bastante grande Hay un muy bien de vida También Me gusta Me gusta Hostia Venga, hasta luego Y esto es para Para bajar Estoy por cambiar A la espopeta Eso era Eso que voy a hacer Tío Vale Vale A ver A ver Hostia tío De verdad es que revientan Te cogen de cerca Te revientan ¿Y este sitio? ¿Hola? ¿Hay gente que está por aquí? Claro, por culpa de este tío ¿No? Oh Murió Vale Pero yo quiero terminar el nivel Yo quiero terminar el nivel Es demasiado No sé Es tenso Aunque Puedo subir por aquí A ver A ver A ver A ver ¿Qué por aquí? He vuelto atrás Como veo gente muerta Sí He vuelto atrás Se subió por aquí Vale Aquí están los tíos que he matado Luego he bajado aquí Vamos a coger vida ya puestos Podríamos ir subiendo por aquí Pero No Llego al mismo sitio de antes Vale A lo mejor Yo que sé Se me ha ido el dedo ahí Amigo Esto es un secreto LOL Pero Cuántos secretos Hay en este juego ¿No? No Supongo que a lo mejor Tendría que estar aquí fuera Puede ser Hostia ¿A dónde estoy yendo? Amigo Me meto en la llave verde Para poder entrar ahí ¿Y dónde está? Interesante A ver Esa puerta no No, no No rula Esa puerta no rula A lo mejor Tengo que ir por aquí Sí A lo mejor Tengo que ir por aquí Que no puedo No puedo No puedo Bueno gente Hay algo que me he dejado No sé en dónde No sé en dónde Pero hay algo que me he dejado Y como se están largando demasiado Voy a dejar por aquí El gameplay El juego no está nada mal Sinceramente A mí me ha gustado Me parece divertido Aunque me haya perdido ahora mismo Pero me parece divertido Sinceramente Y muy entretenido La verdad Muy entretenido Tiene un rollo Que personalmente A mí Me mola Lo dicho Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Y un saludo ¡DACILARSE!